¿Eres demasiado bueno con tu main, pero no tienes skin para demostrar tu grandeza? ¿Eres demasiado malo con un héroe, pero al menos quieres mankear con estilo? No te preocupes que llegan los regalos de tu amigo Daken. Skins para todos chicos. ¿Cómo participar? Simplemente suscribiéndote a este canal, dejando un pedazo de like a este vídeo, activando la campanita y compartiendo el vídeo con tus amigos por cualquier red social. Eso sí, último y más importante, el comentar. Se repartirán cada semana mil diamantes en skins. Y los ganadores serán elegidos a través de los comentarios. Recuerda seguir todos los pasos para participar. Mucha suerte y que disfrutes el vídeo. Hola, muy buenas a todos chicos. Espero que estéis genial en este maravilloso día de hoy. Y bienvenidos a un nuevo vídeo en Daken Place. Chicos, en el día de hoy tenemos fantásticas, pero fantásticas noticias. Y es que os traigo, os traigo, atentos, 8 nuevas skins. En total hay 10, pero no las considero nuevas porque en teoría... Bueno, en teoría no. Explícitamente, o sea, técnica y teóricamente son las... La remodelación de la skin por efecto de Belenric y la última que le sacaron esta de Torch Guardian. O sea que son 8 nuevas skins más estas dos de Belenric. Yo os aconsejo que os pongáis lo más cómodos posibles porque vais a disfrutar y mucho. Así que vamos a empezar. Pero antes que nada, recuerda suscribirte al canal, activar la campanita, dejar un pedazo de like al vídeo... Y ahora sí, hecho el spam, ¡vamos con todo! No sabía por qué skin empezar y digo yo, pues nada, vamos con la épica porque creo yo que no va a decepcionar. Y la virgen, chicos, la virgen, o sea, no he decepcionado para nada, al contrario, me he quedado casi con la boca abierta y viendo la presentación por primera vez y ¡buah! Es todo una obra de arte. He estado ahí también algo frustrado porque no entendía muy bien lo que estaba pasando. Y es que parece que esas manos, no sé si son de alguna... Supongo que simboliza algo con el hinduismo porque ese nombre Rakshesha me suena de haberlo escuchado en algún sitio. Total, que tenemos a Hanabi con su nueva skin épica Rakshesha. Esto ya os lo digo, o sea, desde ya, que es de Lucky Box. Llega desde el cielo la tía esta y parece que está luchando contra ese espíritu, esas manos como queráis llamarlo. Le mete un pedazo de vergazo y la tía va dando volteretas así al estilo James Bond ahí por el suelo. Luego se levanta, le tira el spinner y mientras le está reventando, se le está cuchillando todo el rato al bicho ese. Se ve que le coge ahí, la agarra por algún sitio y absorbe su energía, o sea, su poder. Y ahí pues, digamos que lo domina. Y ya pues, empieza a formar parte de ella y sin duda chicos, una presentación increíble. O sea, me ha encantado, me ha encantado. Eso sí, si os ha gustado su presentación, prepararos porque su gameplay y efectos de animación os va a encantar. Perfecto, ya estamos aquí, pero antes quisiera aclararos un par de cositas. Y es que a mí, como siempre, me gusta ser, ¿cómo decirlo? Correcto, transparente, no sé si es la palabra adecuada, pero este vídeo viene de la mano de God of MLBB, o sea, Dios del Mobile Legends. Gracias a este tío, pues tenemos este vídeo y en la descripción encontraréis el link al vídeo original. Y también, fijaros que en la fuente esa que está en el arbusto de la mitad, fijaros, ahí hay como un espacio vacío, ¿no? Esto sería que no está la calidad en Ultra. ¿A qué me refiero con esto? Que las habilidades y animaciones de ciertos héroes, de ciertas skins, no están al 100% en alta definición. O sea, chicos, en Ultra. Como este mapa tiene la característica principal que tiene todo en Ultra. O sea, y en teoría también tendríamos 120 FPS. Yo os lo digo y os aviso por si en algún momento del vídeo notáis que a lo mejor no es el efecto que esperabais en, yo que sé, en determinada habilidad de cierta skin. O en determinado ataque, yo que sé, básico, etc. De todas formas, no os preocupéis porque si os da un orgasmo con lo que vamos a ver en este vídeo, imaginaros cuando esté al 100%. O sea, ¡buah! Esto va a ser una locura, esto va a ser una locura con estas skins. Así que nada, chicos, venga, ahora sí. Dicho esto, aclarado esto, vamos a ver los efectos y habilidades de Hanabi. Y empezamos. Hanabi Rakshisa. Ahí tenemos el ataque básico. Fijaros el destello que emite cuando toca a un enemigo. Que en teoría hay un enemigo, pero este tío, porque yo que sé, tiene ciertos poderes, vamos a decirlo así. No hay ningún enemigo a simple vista. Ahí tenemos la primera, cuando rebota con los enemigos. Joder, cómo mola. Ahí, cómo mola, Dios santo, cómo mola. Fijaros que también deja como una nebulosa ahí cuando desaparece el tiro. ¡Buah! Guapísimo, guapísimo. A ver la segunda. Fijaros ahí el maná. Otra vez. ¡Buah! Qué hermoso, por Dios. Qué hermoso. Y es que esta skin es básicamente la versión femenina de la skin de Moskov. Este también demonio que tenía ahí sus alas. ¡Buah! Guapísimo, guapísimo. Molaría un squad de esto. ¿A que sí? O sea, molaría, molaría. Venga, perfecto. A ver cuándo termina la ulti, la ulti, la ulti. Y Chikambana. ¡Ay, ay, ay! Dios, hermoso. En serio, fijaros. Dios santo. Me va a dar un orgasmo, chicos. Me va a dar un orgasmo. A ver, a ver, a ver. Pues ya está. Eso ha sido todo. Primera, segunda, tercera. O sea, primera, segunda, ultimate. Y el ataque básico. Fijaros, Dios. Qué hermoso, qué hermoso. ¿A que os ha gustado? ¿A que os ha gustado? ¿Qué opináis los main Hanabi? ¿Cuánto le dais del 1 al 10? Venga, ya, ya. Tranquilízate, tranquilízate. Por cada uno, chicos. Vamos a la segunda skin de este vídeo. Vamos con la señorita Ginevere. Por fin, y después de un par de meses de espera, llega a Mobile Legends, llega a la Tierra del Amanecer, su nueva skin especial, chicos. Su nueva skin especial, Danza Amatista. En verdad, esta skin es preciosa. Yo diría incluso más que su skin vivo. O sea, fijaros, el vestuario, todo. Incluso me ha encantado el mero hecho de que hace una especie de bola de energía así con su poder. Me ha recordado también a Harry del LOL. Buah, hermoso, chicos, hermoso. Y ojo que nos pone que tendría un precio de 600 diamantes. Por lo general, una skin especial, pues, está sobre los 749 diamantes. No sé si esto se aplica al descuento, porque si aplicamos el descuento sería 529. No sé si tendrá el precio inicial de 600 diamantes o ha habido una especie de error y luego lo pondrán a 749. Pero eso son buenas noticias. Porque si tomamos en cuenta el descuento del 30%, nos estaría saliendo por 419 diamantes. O sea, una cantidad me parece algo más que justa por esta skin. Y bueno, vista su presentación, rango, etcétera, Warpapers, el retrato. Vamos a ver sus habilidades. Vamos, señorita, a ver si nos sorprendes. Vale, perfecto, el ataque básico, el ataque básico. Hay una tremenda patada. Vaya, 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 hermoso, hermoso. Fijaros, ahí también hay otra jine, me da al lado contrario. La primera. Perfecto. Guay, 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 guay. La segunda. Y ahora, mierda, por si ya lo levanta. Hermoso, hermoso. Está guay, eh, está guay, chicos. Joder, cómo mola. Joder, en serio, está espectacular. Más de un main, más de un main jinever que reten esta skin, sí o sí. Venga, perfecto. Pues nada, chicos, visto lo visto. Vamos a por otra. ¿Lol? ¿Y esos brillos? ¿Lol? Me he perdido. ¿Y esos brillos, chicos? ¿Y esos brillos a qué? ¿A qué vienen a cuenta? O sea, ¿por qué? Me he quedado en shock ahí. No sé. No sé a qué venía en cuenta esos brillos. Total. Algo un main jinever que yo que sé que ya está que asombrada esto. No sé si es propio de la skin o algún poder. No lo sé, no lo sé. Pero total, luego me lo pondréis en la cajita de comentarios. Y ahora, ya ha saltado varias dos veces. Bueno, perdonadme. Vamos a la siguiente skin que ya sabéis que es la skin Starlight de Enero. Pero si no os pongo, o no os digo, la fecha en la que saldría es porque aún no se sabe, chicos, la fecha. O sea, la de Hanabi aún no se sabe al 100%. Tampoco esta, pero la que sí que sabemos sí que os la diré durante el vídeo. Así que nada, vamos a por la siguiente. La skin de Valir Starlight de Enero. Lo primero es que tranquilos que nadie os ha engañado nadie. Y ha hecho clickbait y nada por el estilo. O sea, la skin es Starlight de Enero sí o sí. El rango especial no tiene nada que ver. Es simplemente porque aún se encuentra en desarrollo. Eso no termina de estar al 100% hecho como debería estarlo. Y nada, la skin es especial, sí. Pero no. Será la Starlight de Enero. Y ahí vemos ahí el tío, la nueva skin de Valir. Que por cierto, también está... También está muy guay. Y mucha gente pensaba incluso que era una skin de Gusion. Pensaba que era una skin de Gusion ahí por... Yo que sé, por la postura en la que se sitúa el tío. Pero no, chicos. Es una skin de Valir y será parte de la primera skin del año 2020 de Enero. Venga, venga. El básico. Perfecto. El básico. Vaya, vaya. Mola, mola. Fijaros. Mola, mola, eh. Mola. Y esos gráficos... Atentos que esos gráficos... Es lo que os decía al principio del vídeo. No está al 100%. Porque fijaros que hace como una especie de... O sea, de llama. Pero no es la llama con los gráficos en ultra. Es más como animado. Como pasaba con la... Con la ulti de Fani de Lightborn. Que parecía una sala así como naranjas. Pero no. No está al 100%. Guay, 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 guay. Está muy bien. Pero como os decía. No es que me impresione demasiado. Porque los efectos sí que están un poco mejorados. Pero viene a ser lo mismo prácticamente en su... Como en su forma normal. Eso sí. Le han cambiado un poquito la forma de la primera. A lo mejor la llama tiene un efecto más... Yo qué sé. Más guapo. Ah, no. Mira, mira, mira. Pero ¿por qué pasa eso? Los brillos también salen ahí, tío. Los brillos también salen ahí. No sé por qué pasa eso. Vaya, 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 vaya. Me quedo ahí todo rayado. Venga, perfecto, perfecto, perfecto. Como os decía. A mí personalmente no es que me haya... Eh... Entusiasmado demasiado esta skin. Pero para gustos colores. Si algún main Invalid le ha encantado. Pues adelante. Ya sabéis que es la skin VIP de Enero. Y otra vez se me pasa el spoiler de la siguiente skin. Y nada. Vamos con la siguiente. Skin de Badán Susano. ¿Por qué tiene un modelo como si no se hubiese descargado las texturas? No lo entiendo. De estar una skin tan guapa como es el retrato de Susano. Ahí lo tenemos. Eh... Skin Elite. Que por cierto es Elite. Lo pone ahí arriba a la izquierda. Elite. Eh... Sale el 26 también, como os decía. Cuando sé que... ¿Cuándo va a salir? Os lo digo. Eh... Total. El 26 de diciembre. Una skin Elite de Badán. El retrato está guapísimo. El wallpaper estuvo exageradísimo. Y el tío reventando una serpiente. Pero ¿por qué tiene ese modelo tan nefasto aquí? Aparte que tiene una entrada de lo más pero más normal. Simplemente el tío salta. Le hace un par de puñetazos como si estuviera dando su ulti. Carga suyo. Que se hace así el tío como si estoy apretando el puño. Y ya está. O sea. Claro que es una skin Elite. Pero al menos cabrones. Al menos. A menos esforzado un poquito más. Le podría haber sacado una skin incluso especial. Mejorando un poquito más lo que vienen siendo los efectos. Y el modelo en sí del personaje. Hay que ver montón. No te entiendo. A veces es que a veces no te entiendo. No te entiendo. De verdad. No te entiendo. Por 600 diamantes. ¿Qué va a costar esta skin? Prefiero gastarme un poquito más y comprar la skin del Zodíaco. Que esa sí que está increíble. Pero ya los main Badam. Pues ya veréis si os compráis esta. Si os compráis aquella otra. Eso ya depende de vosotros chicos. Pero yo ya os he dicho mi punto de vista. Y yo creo que más de uno también estará de acuerdo conmigo. Pero claro. Tenemos que tomar en cuenta que es una skin Elite. No vamos a exigir más de lo que suele ser la skin Elite. Al menos ya lo sabéis. Nueva skin Elite para Badam. 600 diamantes el 26 de diciembre. Y ahora pues nada. Vamos a ver si nos sorprende los efectos de animaciones. Estoy viendo que vamos a poner el meme este de Balcon. Y ya que decía. No esperaba nada de ti. Y aún así logras excepcionarme. Venga, venga, venga. Vale, 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 vaya, vaya, vaya. Venga, venga. Perfecto, perfecto. Vale. Ataque básico de lo más normal. Vale, perfecto. Vale, el guante también. Digo, el puñetazo. Eh, lol. ¿Eh? Si es que me he quedado sin palabras, chicos. Y no es porque me haya encantado. Simplemente porque no sé qué decir. En serio. Una skin de lo más normal. No, 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 señor Montún. No, cómo nos puedes hacer esto. Cómo puedes hacer esto a los main Badam. Definitivamente, eh... Estoy por la skin del Cedíaco, ¿no? Definitivamente no. Paso, paso, paso de esta skin, chicos. Eh, seguramente, como os he dicho antes. Eh, me mandáis a la mierda por opinar esto. Pero no, eh, no, no, no me ha gustado. Y las cosas como son, chicos. Las cosas como son. Vamos a pasar a la siguiente skin. Definitivamente ya está la skin. Yo le doy un 4 o un 5. Vamos a pasar a la siguiente. Damas y caballeros. Os presento la skin. La nueva skin de Silvana. Halloween Lancer. Esta skin es por defecto. La skin que tendrá el héroe. Que, por cierto, será gratuito. Y estará a partir de mañana. El 14 de diciembre. Atentos a esto. El 14 de diciembre. Mañana, 14 de diciembre. Podréis canjear. No olvidéis de iniciar sesión. Al iniciar sesión. Podréis canjear la tarjeta esa. Que luego, el día 17. La podréis intercambiar por el héroe. Completamente gratis, chicos. Completamente gratis. Esta será su primera skin. O sea, su skin por defecto. 229 diamantes. Por lo que los efectos no es que... No os esperéis gran cosa. Pero de todas formas, vamos a verlo. Vamos a verlo. Para que no se pierda las buenas costumbres. Sin duda, se ve mucho mejor con su vestuario en rojo. Así, rojo oscuro. Que con su vestuario azul. A ver, los efectos. Ya os dije. Ya os avisé que son los mismos que el héroe normal. Pero claro. Solo con vestuario cambiado aquí. Perfecto. Ahí vemos esta la segunda habilidad. Básicos. Primera. La segunda. No, la segunda es cuando hace el destornillador. Ahí, tatatatatatatatatata. Ahí, 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 ahí. Se ve guapísimo, se ve guapísimo. Y la ultimate, pues ya. Si me da tiempo, como estos días he estado trabajando, chicos. Por eso ayer no os puedo subir vídeo. Si me da tiempo... Ahí está su ultimate. Si me da tiempo... Sí, sí. Yo creo que mañana tendréis el vídeo de todo lo que tienes que saber sobre Silvana. Mira, chicos. Vamos a pasar a la siguiente skin. Y ahora llega uno de los momentos más bonitos, chicos. Más bonitos que hemos estado esperando estos días. Belerick vuelve a nacer con su rework. Al final, ha quedado de esta manera. Le ha evolucionado a Belerick. Ha evolucionado. Y ahora el tío, pues, tiene dos patas. Y ahí... Ahora sí que parece un hombre. Antes parecía algo así como un niño. Y ahora sí parece un hombre. Ahí tenemos su skin por efecto. Tiger's Claw. Hermoso. En serio, chicos. Hermoso. Si es que me encanta. Ahora sí. ¿Cómo decir? Impone. Impone. También os haré un vídeo de... De lo que tenéis que saber sobre Belerick. O sea, para que estéis al 100% sobre sus habilidades, etc. Y ahí tenemos su skin elite Torch Guardian. Fue por tiempo limitado. Que aún la podéis conseguir. Si no me equivoco. Está eso del VIP con las gemas. ¡Guau! Joder, joder, joder. Hermoso, hermoso. Vaya, vaya. Belerick Torch Guardian. Nada. Es su skin. O sea, sus skins... Ya os dije, su remodelación. Pero aún no tenemos fecha sobre cuándo saldría. Yo creo que a finales de enero. Si no es a principios de febrero. Tiene aún un montón de cosas que hacer. El señor Montoon. Y en cuanto me entere, yo que sé, chicos. De las fechas oficiales. Pues ya os las haré saber en la mayor brevedad posible. De esto sí que no tenemos gameplay. Porque simplemente son los mismos efectos y habilidades. Solo que con su rework. O sea, pero las habilidades y animaciones no han cambiado. Pero tranquilos que cuando os traiga el vídeo. De todo lo que tenéis que saber sobre Belerick. Os lo enseñaré. Ahora vamos a por otra skin, chicos. A por otra skin que os va a encantar. A los main Xbox. Por favor. A ver, ¿soy yo o he sentido miedo al ver ese tío? Fijaros esa cara de psicópata. La Virgen. Qué cara, chicos. Qué miedo. LOL. Dios santo. O sea, me quedaba ahí un poco ahí. No sé, no sé. Dios santo. Qué cara le han puesto. Total. Esta skin, chicos. La nueva skin Elite de... De Exbor. Motodrive. Tern nueva skin Elite. Que saldrá a la venta de nuestros servidores el día 17 de diciembre. Como salta a la vista, sus efectos serán azules y un color celeste. Yo pensaba que iban a ser verdes así. Adecuados a la skin. Pero parece que no, chicos. 600 diamantes que costara. Y nada. Vamos a ver con qué nos sorprende este main. Lógica de Exbor. Tiene un pedazo de casco el tío Aix casi indestructible. Y se lo quita cuando va a entrar en batalla. Vaya, vaya, vaya. Total. El ataque básico. Ahí vemos los suministros de Firaga. Como caen azules, resplandecientes azules. También vemos la primera habilidad. Ahí. Ah, guau, guau, guau. Está guapa, está guapa, ¿eh? Está guapa. Está guapa, perfecto. Lo que tengo ganas de ver es su ultimate. Tengo ganas de ver su ultimate. La segunda también, LOL. Guay, guay, guay. Está bien. Está bien, sorprende, sorprende. Aunque hubiera gustado más. No sé, otro color en la armadura. Pero está genial. Y ahí tenemos su ultimate que explota. Guapísimo. Guapísimo, guapísimo, chicos. Ahí también veis como se quita la armadura. Mola, mola, mola. Y nada. Vamos ahora con otra skin, chicos. Con otra skin que os va a gustar y mucho. Tiene como temática la Navidad. Y es de un tirador Cloud. Déjame introducir a ti a mi partner, Dexter. El monito como me encanta. En serio, si es que es un crack el tío. Total, que llega aquí Cloud en trineo. Y sale el mono ahí de los... Robando ahí, yo qué sé. Los regalos. Le ha dado una pistola de nieve guay. Guapísimo, guapísimo. Total, skin, chicos. Skin especial por Navidad. Christmas Carnival. Saldrá a la venta el día 23 de diciembre. Obviamente con un precio de 749 diamantes. Aunque con el descuento del 30% ya serían unos 529 diamantes. Si no estoy mal. Y ahora vamos a ver sus efectos en el campo de batalla. Os aviso que también hay un nuevo efecto de vuelta a base. Preparados porque esto os va a encantar. Aún sigo preguntándome por qué no le ponen un efecto así. Un skin de papanuela. Franco, molaría un montón. Ataque básico. Nieve. Nieve y el mono. Nieve y el mono. Nieve y el mono. Guapísimo, chicos. Ahí vemos la primera. Como la, como la. Perfecto. Me encanta, me encanta. Guapísimo. Guay, 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 guay. La segunda. ¿Lol? ¿Qué tiene el mono ahí? Ah, vale, vale. No, pensaba que tenía algo raro. Es el mono en su versión normal. Fijaros que cuando lanzo la segunda. Ahí también sale como una especie de 6, eso. El icono este de la nieve. De los copos de nieve. Por debajo. En los pies del personaje. Y ahora la ultimate. La ultimate os va a encantar. La ultimate sí que os va a encantar. Venga, venga, tío. Cuando quieras haces la ultimate. Ahí está. Ahí está. Fijaros. Bola de nieve por doquier. Bola de nieve por doquier. Lol. Ha durado muy poco, eh. Otra vez. Hazlo otra vez. Que ha durado muy poco. Otra vez los brillos. Joder, aún sigo pensando en por qué salen los brillos. Venga, haz ultimate cloud. Que quiero verlo otra vez. Ahí, perfecto. Guapísimo, 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 chicos. Pues nada. Ah, vale, vale. No, no, no. Aún falta el... Aún falta el efecto de vuelta base. Atentos. A ver si lo hace el tío ya. Ahí lo va a hacer. Ah, no, no. Cuando quieras, cuando quieras, cuando quieras. A ver. Ahí lo tenemos, chicos. Atentos. Ahí lo tenemos. Es no joder. Eso seguramente será lo mismo el típico evento este como cuando conseguimos el animación de vuelta base Firecrown. El cual, pues simplemente tenemos que gastar una cierta cantidad de diamantes. O sea, por 50, yo que sé, 30, 20 diamantes. Y si tenías suerte, pues a lo mejor te salía los 300 o 400 diamantes. Yo creo que será así. Si no, pues... Si lo dan gratis, pues mejor que mejor, ¿no? Pero no. No creo que el señor Montu sea tan bondadoso. Y nada, chicos. Nos despedimos de Cloud. Y pasamos a la siguiente y última skin. Que, por cierto, será del monito Sun. Y aquí lo tenemos. Nueva skin de Sun, Celestial Outlaw. He de deciros que esta skin, ahí nos lo pone arriba. Sun, new skin, maybe 50, Diamond, LOL. O sea, 50 diamantes, chicos. Parece que esta skin será lo mismo que pasó en la anterior temporada. ¿Os acordáis que cuando empezó la Season 14, el Montu nos dio una pequeña oferta en el cual, pues, podríamos conseguir su... Una skin Elite de Akai por 50 diamantes. Y también un marco. Pues parece ser que esta vez lo harán de la misma manera. Y creo que a partir de ahora será así. Si tienes ahora mismo, yo que sé, 50 diamantes, vas a la interfaz del juego y ahí veis la oferta, lo compras y ya tienes automáticamente la skin. Eso sí. El marco te obliga, o sea, sí, te obliga a recargar, yo que sé, un euro, un dólar, lo que quieras, la mínima cantidad posible, pero tienes que recargar. Una vez recargues, pues, ya tendrán el marco automáticamente. Esto lo hacen, pues, para dar la bienvenida a lo que viene a ser la nueva temporada. Yo creo que está muy bien. O sea, si no tienes un skin cierto héroe y puedes conseguirla por 50 diamantes, o sea, de puta madre, ¿no? Bienvenido. 50 diamantes no es que sea tanto. Siento deciros que no tenemos gameplay de esta skin. Al menos el tío este God of MLBB no lo tiene, pero si lo tiene, yo que sé, si lo veo por alguna parte, ya lo subiré en cualquier vídeo que suba posteriormente. De todas formas, ya lo sabéis, no estoy al 100% seguro de que si estas lo harán igual, pero con una seguridad del 80% os digo que esta Season, o sea, esta Season 15, tendréis esta skin de Zoom por 50 diamantes. Así que si tienes 50, no los gastes, no los gastes, que tienes una skin, o sea, prácticamente gratis, entre comillas. Así que nada, ya llega el momento de despedirnos. Ve dejándome tu opinión en la cajita de comentarios sobre lo que te ha parecido estas skins, sobre lo que te ha parecido, todas las efectos y animaciones de todo esto. Y como siempre te digo, si te ha gustado el vídeo, ayúdame con un gran like y suscríbete al canal si aún no lo estás. Comparte y activa la campanita. Gracias por ver el vídeo y nos vemos en el próximo.